El director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, Rafael Álvarez Castillo, dijo que le tiene sin cuidado las afirmaciones de dirigentes estudiantiles que calificaron como ilegal la sanción de 14 estudiantes. Mira, para el Felabel y el Falpo, en el país no existe ningún tribunal, ninguna instancia que pueda sancionarlo a ellos. Ellos son los dueños del circo, ellos son los que deciden y determinan quién debe sancionarlo y quién no debe sancionarlo. Así han descartado permanentemente al Consejo Universitario y han descartado en muchas ocasiones a los tribunales de la República. Entonces a nosotros nos tiene sin cuidado eso. Nosotros estamos convocando para el lunes a las 9 de la mañana a todos los involucrados y testigos en los hechos que acontecieron el pasado 28 del mes de septiembre, el sábado pasado, y allí cada quien vendrá a exponer lo que considera sobre estos hechos. Este día el Consejo Directivo entonces tomará la decisión que por mandato del Honorable Consejo Universitario tiene la responsabilidad de conocer y decidir sobre estos hechos. Ya lo que piensen dirigentes, militantes de esos grupos a nosotros nos tiene sin cuidado. Esta es una institución que tiene normas, que tiene unos estatutos y que si ellos entienden, como le dicen a muchas personas, que pueden violarlo y que nadie puede meterse con ellos, bueno, ese es su problema. Ahora la sociedad franco-macorizana y regional tiene que observar bien este tipo de comportamiento, tiene que darle seguimiento a este patrimonio social que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macoriz, y que no puede estar en manos de dos o tres personas irresponsables que creen que pueden hacer de todo, romper cristales de la biblioteca, del salón de actos, yipetas, herir a personas, y nadie tiene que ver con eso, o sea, ustedes fueron testigos, muchos de ustedes, de todo lo que sucedió aquí y quienes lo propiciaron. NTN y Dalmis Arias Tengo un plan de actos Tengo un plan de actos